¿Qué tal chicos? Hoy vamos a hablar de Terminal List Vale, puede que es solo del primer capítulo y de hecho solo de la escena del inicio, pero si no la habéis visto parad porque aquí os vais a comer un montón de spoilers Dicho lo cual si todavía no habéis visto esta serie pues como os digo siempre, comeros un mojón porque esto ya lleva en el mercado un montón de tiempo y no tenéis justificación Bueno, empecemos ¿Por qué queremos hablar de esta serie? Pues para abrir un pequeño debate porque aunque está muy bien y hacen unas cosas que son tremendamente efectistas ha tenido una acogida dentro de la crítica espectacular y si comentéis con vuestros compañeros pues seguramente les haya gustado mucho la serie porque realmente está muy bien queríamos pararnos a analizar un poco qué es lo que pasa con este tipo de producciones porque son historias que están ambientadas en el mundo militar que están contando operaciones militares que cuentan con advisors o con consejeros que vienen del ejército y sin embargo pasan algunas cosas un tanto extrañas Extrañas para nosotros o sea, extrañas para la gente que va a buscar el detalle porque realmente esta serie yo se la veo con mi padre y mi padre no se fija en nada de lo que os voy a comentar ahora pero vosotros que tenéis ya el ojo crítico hecho a todo el tema de las equipaciones los movimientos, las decisiones en un combate seguro que también os han llamado la atención y si no, nos lo dejáis en comentarios y lo debatimos ¿Qué queremos decir que cuando esta serie está o este tipo de producciones están apoyadas o supervisadas por consejeros profesionales? Pues por ejemplo el autor de los libros en los cuales se basa esta serie que es el señor Carr es un nevisil retirado de hecho lo podréis ver en el capítulo en el que a Crispat lo persiguen con un coche y acaba pegándole dos tiros pues ese es el autor de los libros ese hombre tiene una experiencia militar en activo en una unidad de operaciones especiales tiene que tener un trasfondo un conocimiento sobre cómo se hacen las cosas pero es que además de él dejadme que saque la lista completa de tíos que están en esta serie fijaros Rey Mendoza otro nevisil retirado y este es consultor militar de la producción tenemos a Jared Show que es otro nevisil retirado es coproductor de la serie y encima hace de uno de los uno de los miembros del equipo que muere el Puzzer que es también con el que hacen el chiste cuando se estaban preparando en plan de tu mujer va a tener un hijo de Puzzer y dices no me gustaría si al menos levantas a medio metro del suelo pues estaría bien pues este tío además es el que preparó a Chris Pat cuando hizo de Zero Dark Thirty de The Blue que el tío lo hace también de maravilla de hecho hace del que mata a Osama Bin Laden el robo Nick en la vida real y y lo hace muy bien en esa película de hecho en la serie se mueven todos muy bien se nota que todo el equipo son nevisil retirados a excepción de dos personas a ver si hay quienes son uno evidentemente es Chris Pat que es el exactor y el segundo es Patrick Schwarzenegger que es hijo de Arnold Schwarzenegger y cuñado de Chris Pat porque así Chris Pat se ha casado con la hija de Arnold Schwarzenegger así está el mundo pero bueno o sea tenemos a gente dentro del equipo de producción de esta serie que es de alto nivel y se nota hay detallitos que para la gente normal puede que pasen desapercibidos como por ejemplo que en una operación de cubeta donde se van a mover por túneles lleven los M4 en versión de cañón corto con silenciador ¿por qué con silenciador? uno porque retoma y por mucho que vayas con pez y tal la ruidera en caso de un tiroteo es mortal y dos porque los flasheazos de cada disparo pegarían los visores nocturnos o al menos molestaría mucho si no es al propio al de los compañeros y no es tan operativo por eso se les vea muchas veces que estos tipos de operadores en misiones donde van a tener contactos cercanos utilizan silenciadores en los M4 que hasta un tío normal de la calle dice muy bien pero me la suda o sea no afecta a la serie pero a nosotros que nos gusta todo este punto de detallitos dices y en este caso es positivo porque ya os digo que esta serie está muy bien simplemente que hay cosas pues que nos chocan un poco más ¿qué tipo de cosas? por ejemplo en esa misma escena la del raid inicial que parece que el perro detecta el cable de la Claymore cuando van avanzando por el túnel y llegan hasta ahí entendemos que el perro no huele de cáliz que el perro lo que detecta es el olor de la Claymore o el olor de los explosivos que contiene la Claymore y eso es lo que lo hace sentarse y parar a todo el equipo y hasta ahí bien pero ¿cómo puede ser que después de eso nos enseñen que todo el techo está lleno de C4 y el perro haya sudado de eso y sin embargo la Claymore que está ahí toda enterrada esa sí que la huele y dices es un poco extraño y bonito pero luego pasa algo que también es un poco curioso que es que el EOD el experto en explosivos suelta Landslag que es algo así como derrumbe que quiere decir señores esto está a punto de explotar nos lo hablamos de aquí abortamos la misión se acabó lo que se daba a partir de ahora simplemente extracción y comentamos pues luego en base que la misión no se ha podido llevar a cabo porque no se daban las condiciones y sin embargo no paran todo y se van simplemente toman posiciones y es extraño porque luego lo que les pasa es que cuando van a echarse hacia atrás reciben fuego de fuerzas de infantería que están se supone entrando en el túnel porque es que esas escenas son un poco confusas al menos a mí pero parece no queda muy claro de dónde vienen los tiros y de dónde no es como que por donde ellos han entrado que en teoría ya lo habían limpiado todo se está colando una fuerza insurgente que los empuja hacia la zona de los explosivos para asegurarse de que cuando peten se lleva todo el equipo por delante y ahí hay dos cosas que nos chocan lo primero que es que Chris Pat se pone a dar voces a todo el mundo mandando todo lo que tienen que hacer y es una cosa extraña porque si os fijáis en Zero Dark Thirty se mueven todos en completo silencio todo el mundo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer todos son soldados no sólo con un gran entrenamiento sino con una gran experiencia y ya está no necesita que nadie les diga nada en 13 horas pasa lo mismo y ahí sí que hay una mezcla de distintas unidades o backgrounds distintos cada uno tiene una experiencia militar distinta y sin embargo todo el mundo sabe lo que tiene que hacer se ponen de acuerdo para asignar sus sectores y listo tampoco tienen grandes conversaciones sin embargo aquí Chris es como que se pone nervioso y dice a ver tú matame a ese hombre tú me coges esta esquina tú no sé qué queda un poco extraño en una unidad de tanta profesionalidad que se le supone y en una misión que han tenido tiempo de preparar por otro lado la decisión que toma de decir tenemos un tiroteo no puedo ir hacia atrás voy a ir hacia adelante a ver es algo parecido a lo que les pasa en los survival que intentan romper la línea de fuego intentan ir hacia adelante se ven sobrepasados o al menos superados en potencia de fuego y entonces retroceden y van saltando hacia atrás aunque no sea la medida más segura aquí les pasa algo así es en plan deciden retroceder hacia la zona donde está llena de explosivos en vez de salir pegando tiros que parece que podría ser la opción más segura no lo sé a mí se me hace extraño y es que en la serie tienen unos puntos de de inverosimilidad que igual igual a alguien que simplemente quiere ver la serie y disfrutarla ni se lo plantea pero la cara de rancio que tiene Crispus durante toda la serie que es que no sonríe ni por casualidad parece que son los trens estos que te cuentan un chiste y tienes que no reírte pues parece esto es lo mismo llega Crispat al inicio y esto es serio llega Crispat a la reunión con el equipo y están todos de cachondeo y Crispat esto es serio eso no relájate un poco que eres un tipo serio pero hace falta que seas tan serio todo el tiempo y pasa por porque se construye el personaje de una manera que hay veces que te cuesta creer un ejemplo de esto cuando al final del raid muere todo el equipo y tienes esta escena de Crispat en el hangar con todos los ataúdes con las banderas y se oye de fondo la llamada en voz en off que cuenta de como ha caído todo el equipo por una o dos escenas nos recuerda mucho a Bloodhound cuando al final de la peli en uno de los finales porque sabéis que Bloodhound tiene distintos finales vemos al sargento Evans hablando con Pila bueno al principio no sabes con quien está hablando luego ves que es el cadáver de Pila y se retira y cruza una mirada ahí con el general Garrison tiene ese punto de cierre épico como un homenaje a todos los caídos pero fijaros mucho más el paralelismo que hay entre esa llamada de teléfono que vemos de Crispat en The Terminal List con la llamada de teléfono que hace no me acuerdo como se llama el actor el protagonista de 13 horas para contarle a su mujer que su gran amigo de toda la vida ha muerto la emoción que tiene el de 13 horas no la consigue este y es porque el personaje de este hombre es todo el rato plano es todo el rato enfadado mientras que con el de 13 horas pues empatizas más también es verdad que en el de 13 horas para cuando sucede esto ya llevas un montón de metraje y un montón de minutos y conoces más a los personajes y es capaz de que te dé más pena porque los has conocido un poco y sin embargo cuando pasa en la serie como realmente han sido los primeros minutos del primer capítulo de la primera temporada o sea es que no conoces de nada a esa gente no te da tiempo ni siquiera a asignarle el nombre a la cara de cada uno de los personajes pues te pasa un poco más desapercibido pero bueno ya os digo esta es solo mi opinión tal vez sea ser demasiado tiquismiquis o tal vez es que esto del eso me he rompido las venas y ahora por dentro me fijo en muchas cosas que la gente normal no le presta nada de atención dejadme en comentarios que pensáis ¿me estoy pasando con el análisis o es que en las producciones con soldaditos no saben hacer una escena de tiros en condiciones os veo no 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 no